El regreso de Chris Froome al liderato de la general marca la previa de este 15º etapa del Tour. El británico Descay recupera el mayota amarillo y sus más cercanos perseguidores, Haru, Bardet y Urán, no le pierden huella. Hoy, una nueva etapa favorable a los combativos, el escenario, las rutas del centro sur y las montañas del masivo central. 189 kilómetros y medio entre el exacte Verac-Leglis y Le Pion Belé, varias subidas cortas que pueden causar daño en el pelotón. A estas alturas de la competencia las piernas empiezan a pesar, pero con el día de descanso a la vista, 10 hombres salen determinados a la fuga desde el kilómetro cero. El actual líder de montaña, Warren Barguil, tira con todo en el grupo de la cabeza y su constancia complica a sus compañeros de fuga. Barguil encabeza de principio a fin la primera subida. Solo Caruso y Powells le siguen el ritmo, aunque son incapaces de tomar la punta. Atrás de ellos, un grupo organiza la ofensiva. En total, una veintena de hombres salen a la casa. Warren Barguil, intratable en los puertos de montaña. Una vez más pasa primero la Cote de Viroel. En la bajada, Van Barley y Grimey se unen al trío del frente. La etapa empieza a tomar forma. En el kilómetro 60, la unión en el grupo de avanzadas hace efectiva con 28 hombres. La ventaja con respecto al pelotón es de 5 minutos. En el kilómetro 96, solo 3 hombres van a la disputa del sprint intermediario. Tomás de Hent, Michael Matthews y Jan Backeland. En la línea de Santalban, los 20 puntos se los lleva el australiano Matthews. A 66 kilómetros de meta, Tony Martin acelera. El alemán de Catusha se lanza en posición de contrarreloj e imprime velocidad en cabeza de carrera. A la entrada del Pera Tellad, la ventaja de Martin con el segundo grupo toca el minuto y medio. En el pelotón, pinchazo de Frum. El mayota amarillo se queda justo antes de iniciar la ascensión. Como ha sido la tónica, Frum recupera su paso poco a poco e intenta volver al grupo de los favoritos. Las durísimas rampas del Pera Tellad hacen efecto. A 3 kilómetros de la cima, Warren Barguil alcanza a Tony Martin. Christopher Frum se reposiciona gracias a un excelente trabajo de su compañero Mikel Landa. Nairo Quintana sufre y se queda. El colombiano de Movistar pasa un momento difícil. Warren Barguil pasa primero el último puerto del día y asegura una vez más su supremacía en la montaña. Ulissi, Pinot, Galopan, Roglic, Powell y Molema saca plan a Barguil y van en busca de la etapa. En el descenso ataca a Molema y se marcha por delante. A 4 kilómetros de meta, los perseguidores reducen la diferencia con Molema a 15 segundos. Pero el holandés de Trek Segafredo deja el alma en la pista y entra en la zona de vallas sin mirar atrás. A 100 metros de la llegada, brazos al cielo y la multitud entiende que él es el dueño de la etapa número 15. Segundos después, Ulissi, Galopan, Roglic y Barguil. Prum, Aru, Bardet, Urán y compañía llegan a más de 6 minutos y se estabilizan en la general. Gracias a un valiente ataque en la bajada del Peratellad, Bok Molema consigue su primera victoria en una etapa de un tour. Gran trabajo del holandés que algunos años atrás era hombre fijo en la lucha por la general. El Tour de Francia ha sido siempre una gran carrera y muy importante para mí. Siempre ha sido mi sueño tener éxito en el Tour y finalmente ahora que gano una etapa, estoy increíblemente feliz. Clasificaciones de la decimoquinta etapa con un tiempo de 4 horas 41 minutos y 47 segundos. Bok Molema se impone en esta jornada dominical. Ulissi, Galopan, Roglic y Barguil completan el top 5. Sin grandes cambios en la parte alta de la general tras la llegada en Plepule Valley. Con 4 hombres a menos de 30 segundos, la clasificación es la más apretada en la historia. Mañana el pelotón descansa, jornada de reposo antes de encarar los Alpes el día martes. La etapa 16 nos llevará a Román Suricer, un itinerario de 165 kilómetros, en donde las dificultades estarán concentradas en la primera parte de etapa.